¡Muy bien! Mirá todo lo que tengo para trabajar en esta clase que es heavy, pero es súper efectiva. Hay que probar esta clase para ver lo que es, porque el cuerpo reacciona de una manera totalmente distinta a cualquier otra clase. Además, son clases solamente, ahora va a durar mucho menos porque el programa dura mucho menos, pero cuando vos tomás las clases estas de HIIT o Tabata, duran solo 40 minutos, porque es tan intenso el trabajo. Cuando yo me refiero a intenso, me refiero intenso al ejercicio en sí. No significa que tengas que tener 20 años solamente para hacer esta clase, porque lo bueno de esta clase es que se adapta a cada alumno. Si tenés mucho entrenamiento y venís con una buena condición física, se hacen ejercicios power. Si vos venís recién, no venís, sino recién empezás a entrenar, se hacen ejercicios power, pero acondicionados a tu entrenamiento. Estamos, no digas, ay no, esa clase yo no la puedo hacer ni loca porque me muero. No es cierto. Vos venís que nosotros vamos a acondicionarte esta clase para tu cuerpo, para tu edad, para tu entrenamiento, etc. ¿Estamos? Entonces, lo que yo te digo con esto es, intentá hacer esta clase, porque es muy buena. Voy a explicarte los ejercicios. El primero, vas a agarrar cualquier, viste que te dije al principio del programa, cualquier cosa que pese más de un kilo o mínimo un kilo. Yerba, azúcar, arroz, lo que quieras. Si tenés mancuernas, mucho mejor para vos. En realidad no modifica mucho, pero bueno, son mancuernas y sirven para la actividad física. Pero si no, te sirve cualquier cosa. ¿Qué voy a hacer? Voy a bajar la cola, voy a estirar mis piernas y voy a subir. Voy a bajar, voy a estirar mis piernas y voy a subir. Eso va a trabajar mucho mis piernas. Sobre todo, mi sisquio tibial es la parte de atrás de las piernas. Eso lo va a trabajar de una manera hermosa. Voy a pasar al segundo, porque viste que estas clases, si es la primera vez, no lo sabés, pero si ya nos viste, sabés que son 20 segundos por 10 de descanso. 20 segundos va a durar ese ejercicio. Voy a tener 10 segundos para volver al ejercicio que viene, a mi próxima estación. Esta es una estación un poco más aeróbica. Vas a sujetar tu peso y vas a cambiar la pierna de un lado al otro. Espeso y ejercicio aeróbico. Acá voy a ir a tabla. Voy a tabla. Voy a agarrar mi pesa y la voy a pasar por abajo. Pasados los 20 segundos, cambio la mano. El lado. ¿Estamos? Muy bien. Voy a seguir a la próxima estación. Voy a agarrar otra vez la mancuerna. Voy a correr esta. Y vas a cruzar la pierna, abrir y pisar adelante. Toco, atrás. Toco, atrás. 20 segundos. Y después cambias la pierna. Atrás. Toco. No me apuro. ¿Ok? En este caso no necesito un músculo veloz, sino un músculo resistente. Bueno, no tengo entrada en calor. Porque, por supuesto, si no, no alcanzo a hacer las dos o tres vueltas que tengo ganas de hacer hoy. Así que vos, en el corte, si no hiciste tu entrada en calor, lo que podés hacer es por YouTube, buscas cualquiera de las clases nuestras anteriores donde tenemos las entradas en calor y ahí ya haces y empezás con esta clase. Yo no voy a hablar durante la clase. Ya te expliqué los ejercicios porque hay que tratar de tener la respiración lo más prolijita, parejita, que no suba y baja tu respiración porque eso hace que te canses el doble y no hace bien el cuerpo. Hay que oxigenarse bien en cada ejercicio. Entonces, yo no voy a hablar. Además, viste, como que queda feo hablando así toda apurada. Así que no, no hablo. Ya sabés cómo son los ejercicios y comenzamos la clase. ¿Estamos listos, Pancho? Muy bien. Voy a mi primera estación. Vos confía en el relojito que Pancho pone abajo y en la música que te indica cuándo empezar y cuándo no. 3, 2, 1. Rest. Cycle 1 complete. 1, 2, 1. Rest. Cycle 2 complete. Prepare and work. Plan. 2, 1. 3, 2, 1. Rest. Cycle 3 complete. 1, 2, 1. 3, 2, 1 Rest Cycle 4 complete Prepare and work 3, 2, 1 Rest Cycle 5 complete Prepare and work 3, 2, 1 Rest Recover for one minute Un minuto Descanso Muy bien, descansamos el minuto. Inhalá, exhalá, respira profundo. No hagas nada, es un minuto de descanso. Prepararte para la próxima vuelta. Me voy preparando para comenzar la segunda. 5, 4, 3, 2, 1 Work 3, 2, 1 Rest 2, 3, 2, 1 Rest Rest 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 Rest 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 Rest 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 2, 3, 2, 1 Nos queda una más Izquierda Work 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 3, 2, 1 Rest Rest Recover for one minute Muy bien. Descanso un minuto otra vez. Descansamos un minuto. De descanso completo. Inhala, exhala. Recupero. Estas clases agitan. Levantan frecuencia cardíaca. Así que hay que volver. Inhalo por nariz. Exhalo por boca. Y me preparo para la última vuelta. Si ya estás muy cansada, podés hacer dos y dejar. Si venís un poquitito más entrenada y te bancás un poquito más, termina la tercera vuelta. Me preparo. Estamos listas. 5, 4, 3, 2, 1 Work 3, 2, 1 Rest. Cycle 1 complete. 5, 4, 3, 2, 1 Rest. Cycle 2 complete. 5, 4, 3, 2, 1 Rest. 5, 4, 3, 2, 1 Cycle 3 complete. 5, 4, 4, 3, 2, 1 Prepare and work. 5, 4, 3, 2, 1 Prepare and work. 5, 4, 3, 2, 1 Rest. Rest. Cycle 5 complete. Última. Listo por hoy. Ya terminamos casi. Prepare and work. 3, 2, 1 Rest. Cycle 6 complete. 3, 2, 1 Rest. Cuídate y enseguida volvemos. Dale. Vacaciones de invierno con Techera Turismo. Salidas a Bariloche, Merlo, Villa Carlos Paz. Programas de viaje con 4 noches de alojamiento y media pensión. Techera Turismo, tu agencia de viajes.